Vamos inmediatamente a recibir al economista Nicolás Lapenti, candidato a la Prefectura del Guayas, vamos a conversar con él también sobre sus propuestas de campaña. Bueno, pues, el economista con bastante experiencia en gestión pública, ¿no? Tras el recorrido que ya ha tenido justamente en la Prefectura. Economista, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Carla, Jaime, es un gusto de estar aquí en Ecuador, en texto, esta mañana para conversar con ustedes. Economista, usted tiene experiencia en cargos públicos y sobre todo en esta gestión. Entonces, antes de usted tomar la decisión de ingresar nuevamente a este mundo de la política y de la administración pública, quisiera preguntarle qué le hace falta al Guayas. Un Guayas que viene en un crecimiento y que de repente aún está estancado en ciertas aristas. Justamente eso es lo que le falta a Guayas, recuperar el tiempo perdido, lo que no se ha hecho en muchos años, después de lo que nosotros pudimos darle a la provincia, a aquellos que lo denominamos el Gran Guayas, un Guayas que tuvo todas las vías de comunicación de primer orden, de segundo, tercer y cuarto orden. Es decir, la primera red, la red vial principal, considerada como las mejores redes o carreteras del país. Luego las carreteras secundarias, caminos vecinales que se hicieron con el plan japonés, una donación de 105 maquinarias que pusimos todos, todas las maquinarias a trabajar en caminos vecinales y caminos de verano, que permitió justamente a la agricultura, a la agricultora, al ganadero, trabajar, llegar a sus puntos de trabajo, de cosecha, de sembría, de siembra a los ganaderos, poder trabajar mejor su faena. Logramos nosotros liberar de la fiebre actosa el ganado y esto dio primero una mejor productividad en los productos del agro, le dio a la economía de la provincia del Guayas, al comercio, una gran motorización de la economía que repercutió inclusive en el país entero. Hubo más empleo porque evidentemente cuando hay más productividad se necesita más mano de obra, más trabajo y todo aquello que se hizo en el gran Guayas, que nos dio esa época importantísima, no luego del crecimiento que usted indica, porque la provincia ha crecido, ha casi duplicado su población, el parque automotor también ha crecido enormemente, pero la provincia no ha avanzado, no ha venido siguiendo de acuerdo al crecimiento. Entonces lo que toca ahora es recuperar el tiempo perdido, recuperar todo aquello que no se hizo, para luego después entrar a trabajar en un programa, un programa cierto, que significa de alguna manera en un evento un legado, un legado para que los prefectos que lleguen después continúen con la labor que le permita al Guayas ser lo que es, somos casi, casi, estamos casi llegando al 30% de la población nacional y eso implica que Guayas salga por los buenos del país en pro de la producción, del empleo. Economista, usted acaba de indicar algo, ¿no? El parque automotor ha crecido, el Guayas ha crecido y bueno, pues Guayaquil, que es una de las ciudades más grandes, ya no tiene dónde más extenderse y los planes habitacionales se han extendido hacia otras ciudades. Eso ha traído de pronto un conflicto, porque lo hemos visto ahora poco, ¿no? Con el tema de la transportación y de las redes viales que se hizo en su periodo para justamente el tema de la transportación pesada. ¿De pronto usted ha pensado en algún plan como para tratar de volver a organizar estas redes viales? Por supuesto, por supuesto que sí. Mire, por el lado de la red vial principal, desde que nosotros dejamos la provincia, nosotros dejamos la provincia con aproximadamente un 16, 17% de ampliación a cuatro carriles de la red vial. Mi propuesta es llevar la provincia a una ampliación total de cuatro carriles en la red vial principal, porque, vuelvo y repito, el parque automotor se ha multiplicado, ¿ya? Eso por un lado. Por otro lado, entrar de lleno, pero de lleno a los caminos vecinales. Las carreteras secundarias son importantes, pero tenemos que llegar a los sitios de producción. Es la única forma de ganarle terreno y avanzar en la productividad. Así como ha crecido la provincia, también han crecido las áreas cultivables. Entonces, hay que atender toda esta parte. Y en ello, yo quiero indicarle que vamos a trabajar en un programa de ayuda y orientación y educación al agricultor. Tendremos nosotros un programa en el que ingenieros agrícolas irán orientando al agricultor, primero, qué tipo de producto debe sembrar en el tipo de suelo que ellos quieren. No puede sembrar arroz donde corresponde sembrar papas, por decir un ejemplo. Muchas veces se comete ese error. Eso es lo que hay que evitar. Por otro lado, orientando de una manera que ese cultivo sea bien realizado, que tenga los canales de riego, para que si llueve mucho, ahí pueda drenarse el agua, y si no llueve, tenga los canales para irrigar la zona. Eso va a permitir, primero, que el pequeño agricultor tenga una utilidad. Porque año a año, ¿qué sucede? Sucede que el agricultor pierde, y al año siguiente vuelve a sembrar, porque ese es su oficio, es lo único que sabe hacer. Nosotros vamos a lograr con esto que el agricultor tenga una utilidad. Asegurarle una utilidad al productor al que siembra el producto, que luego salga a los mercados nacionales y sale también al mercado internacional. Y otro de los grandes beneficios de este programa es que nosotros queremos con esto eliminar el intermediario, para que ese producto salga al mercado final, al comprador final, a un precio más barato. Entonces, este es un programa bastante ambicioso, pero por ahí vamos. Por ahí vamos. Déjenme decirles, por ejemplo, mire, soluciones reales que nunca más se dieron. ¿Ya? Nosotros construimos con mucha visión el puente alterno norte. El puente alterno norte, que mucha gente no lo visualiza, porque quizás no vivieron en esa época, pero antes del puente alterno norte, todo el tráfico que viene del sector del este de la provincia, que viene de la sierra, que viene del sector de Milano, Naranjito, Naranjal, Simón Bolívar, Buscay, etc. Y bueno, ese es el sector de Milano, ese es el que es un sector bananero por excelencia. Tenía que pasar por Durán, por la vía principal de Durán, entrar al puente, entrar luego a la avenida San Borondón para correr la perimetral. ¿Verdad? Eso caotizaba toda la parte urbana. Toda la parte urbana. El puente alterno norte tuvo el objetivo de desviar todos los vehículos pesados y extrapesados por el puente alterno norte para que ya no tomen esa ruta. Y en estos momentos hay 10.000 vehículos diarios, pesados y extrapesados, que pasan por el puente alterno norte y ponen la vía perimetral para los diferentes destinos, y el destino final es el puerto de Guayaquil. Esa obra es una obra extraordinaria, pero necesitamos más soluciones viales de esa naturaleza para ir desconfeccionando el tráfico que crece anualmente. Casi que son cerca de 60, 60, 80.000 vehículos que se ingresan al mercado. Economista, vamos a otro tema. Hay un tema bastante controversial en los últimos periodos de la prefectura del Guaya, que es el dragado. ¿Cuál es su opinión sobre el dragado? Es un tema muy sensible, el tema del dragado, porque, mire, el dragado, si usted me dice el dragado del río Guaya, que es como se lo ha denominado, yo entiendo el dragado del río Guaya, tiene aproximadamente, no sé, casi 20 kilómetros desde la puntilla, desde donde comienza el río Guaya, la unión del daule con el babaollo, hasta que sale al mar, son aproximadamente 20 kilómetros. Entonces, el dragado del río Guaya comprendería 20 kilómetros. Pero, si usted me dice que vamos a dragar el islote, alrededor del islote del palmar, ya, es otra cosa. Entonces, yo no soy un técnico, he conversado con ingenieros hidráulicos, y darle una opinión exactamente de qué es lo que va, cómo va a incidir el dragado alrededor del palmar, del islote del palmar, es algo que quisiera, voy a armar una mesa redonda de ingenieros técnicos en hidrología, y que saber exactamente cuáles son los beneficios. Pero, vuelvo y repito, no quiero armar, poner mi juicio de valor sobre algo que es muy, muy, muy técnico. Así que, pero en la primera instancia, le he dado... Si usted nuevamente llega a la prefectura, habrá que evaluar técnicamente cuál es el proceso, el costo-beneficio del dragado, para poder decir que se va a continuar con esa obra, pues que los últimos prefectos, pues, le han dado bastante nombre, y ha sido bastante polémica, usted sabe, ¿no?, en cuestión de costos y de la forma en que se va a hacer. De pronto, no sé, pedir una auditoría del proceso hasta donde quede en el momento. Por supuesto, hay que evaluar el tema, sobre todo, costo-beneficio, porque si esa es una obra que va a beneficiar, como se ha dicho, a sectores agrícolas, en buena hora, pero si es una obra que, como podría ser, ojalá no sea así, que, como dicen, ya me lo han dicho, que con las cuatro mareas que tenemos al día, en el río Guaya, que va y viene, va y viene, esto se va a sedimentar en muy poco tiempo, y el beneficio prácticamente desaparecería. Pero no quiero adelantarme realmente, hacer más juicios en este sentido, como usted lo dice, lo primero que hay que hacer es evaluar el costo-beneficio de esta obra, y darle el entrumbamiento necesario. Hablemos de un tema que nos involucra a todos los ciudadanos, que nos incomoda, que nos molesta, y que nos tiene, pues, a nosotros, como decimos en la edad popular, con el corazón en la boca, y es el tema seguridad. Este tema seguridad que de una u otra forma involucra a todas las instituciones públicas, a todos los gobiernos, independientemente de cuál sea su posición política, su ideología. Si usted llegase a ser prefecto del Guayas, ¿de pronto piensa en trabajar en algún plan también para ayudar con el tema de seguridad al país? Este tema, pues, que nos tiene definitivamente en el ojo del huracán. Mire, Carla, es el tema más importante de todos, aquí en Guayaquil y en todo el país. La gente ha perdido la tranquilidad al salir a las calles, mucha gente no quiere salir, todos están atemorizados cuando sus hijos salen, y están esperando que regresen, porque ojalá no les haya pasado nada, y es la primera y gran preocupación que tienen los guayaquileños y en todo el pueblo ecuatoriano. Y en esa línea, nosotros sí, estamos diseñando un plan que intenta a la provincia del Guaya tener una mejor seguridad. Y este plan, este plan definitivamente involucra a todos los gobiernos seccionales. la alcaldía, la prefectura, y, evidentemente, armonizar y estructurar todo esto en concordancia con el gobierno nacional. Porque, vamos a decirlo de otra manera, el gobierno nacional no lo puede hacer todo, ninguna institución lo puede hacer solo. Esto tiene que ser un trabajo de complemento, de equipo, de todos los que estamos elegidos, o seríamos, si Dios quiere, elegidos para servir. Y la ciudadanía, ¿qué es lo que primero pide? Seguridad. Así que, Carlos, tenga usted la convicción de que nosotros tendremos el plan necesario. En estos momentos, pues, lo estamos estructurando, pero lleva un condimento mucho más allá de lo que simplemente significa un trabajo armónico de los organismos que he mencionado. Tiene un plan muy importante y de esto ser así, y dar el resultado que nosotros aspiramos, podría también llevarse a las otras provincias del país. Economista, ¿cómo le va? Bueno, me gustaría consultarle sobre el tema de las concesiones viales. Se ha incrementado el tema de concesiones viales. La prefectura, tengo entendido que está dando una especie de incentivo, no sé si es incentivo el término, pero bueno, son 25 centavos más. ¿Cómo va, qué proyecto tiene para el tema de concesiones viales para la provincia del Guayas? Bueno, como mencioné, Jaime lo mencioné al principio, uno de mis deseos, porque siempre, desde que nosotros conseguimos las concesiones, era darle a la provincia del Guayas una red vial de primer orden. Lo hemos conseguido, y de hecho, déjame decirles, que esas concesiones que son nuestros... Este economista, mi consulta va por el tema costo, porque tengo entendido que la prefectura subsidia con 25 centavos a los vehículos que pasan por las carreteras en cada viaje, ¿no? Incluso la prefectura tiene una deuda con las concesionarias, que ya viene arrastrándose desde hace algunos años, que sobrepasa los 100 millones de dólares. ¿Qué hacer con todo eso? Bueno, eso no lo tuvimos nosotros, ese programa no lo tuvimos nosotros en nuestra época. Eso hay que ver por qué, por qué han llegado a una deuda de esa naturaleza, porque el Consejo Provincial debió haber atendido lo que le corresponde. Mire, se fijó el peaje de un dólar desde el primer momento, siendo que el cálculo significaba poner peaje en un dólar 25. Nosotros, evidentemente, juzgando el bolsillo de la ciudadanía para tener un peaje que corresponda a la realidad económica de nuestra provincia, lo dejamos en un dólar y se subsidia 25 centavos. Eso no es un sacrificio, esto es un servicio. Aquí en este país se subsidia el gas, se subsidia la gasolina y tantas otras cosas más. Pero las concesiones, ¿por qué se está debiendo ese dinero? No lo conoce. Eso tiene que ponerse al día, por supuesto que sí. Y es importantísimo mantener ese valor del peaje porque, mire usted, hay varias formas, hay varias formas de poder atender o solucionar este problema. Si no queremos subsidiar, una de las formas que dice la ley y está en el contrato es ampliar el plazo de las concesiones. La otra es, como digo, pagarle al concesionario, y la otra fue subsidiarlo. En todos los casos, en este momento, todavía continúa lo que hicimos nosotros en un momento que fue dar, otorgar ese subsidio para que los ciudadanos no paguen. No sé si eso responde de su pregunta. Sí, este economista, muchísimas gracias por su respuesta. Bueno, este, finalmente le pregunto, ¿cómo andan las encuestas? ¿Cómo está Nicolás Lapenti? Se hablan de encuestas, todos los candidatos hablan que están en buena elite, pero le pregunto al economista Nicolás Lapenti cómo está su medición en la provincia. Yo quisiera revertir la pregunta, preguntarle a usted cómo es, qué sabe usted de cómo están las encuestas, para no ser yo el que se las diga a usted. Hay, entiendo, un sentir ciudadano que se encuentra por todos lados y se comenta cómo van las candidaturas, tanto a la preceptura como a la alcaldía, etcétera, ¿qué ha escuchado usted, Jaime? Bueno, lo que he escuchado es que todos van primero, todos los candidatos dicen que van primero, por eso le pregunto a usted, tal vez usted se ha medido este economista. Bueno, usted dice que todos van primero, sí, es la verdad, ¿no? A mí me dicen todos que este candidato que usted está entrevistando va primero en todas las encuestas, así que esa es la respuesta, realmente eso es lo que está sucediendo, gracias a Dios. Bueno, y en cuanto a la candidata viceprefecta, ¿qué respuesta hay de la ciudadanía con María Fernanda Ríos? Entiendo que ya andan en recorridos, ¿no? ¿Qué respuesta me dicen? Sí. Sí, bueno, este, muy, muy contento de, realmente, de haber elegido a María Fernanda Ríos, pues, ella es una, tiene mucho carisma, la gente la quiere muchísimo, se la acercan, la saludan, vienen señoras que traen asuntimientos para que ella los cargue, para que tomase la foto, es muy, muy, muy querida, tiene mucho carisma, y ella, ella se da mucho con el, con la gente, con el pueblo, y eso es lo que, lo importante, ¿verdad? el poder tener una compañera que vaya, vaya mucho de la mano con lo que hace la, el, el, el candidato, es decir, en este caso, el candidato presento, el candidato dice el pretexto, estamos un poco en la misma onda, tenemos más o menos una misma forma de reaccionar ante el, el, la reacción que tiene el pueblo, cuando nosotros caminamos, y mucho de ellos, mire, hay mucha espontaneidad, hay mucha alegría, cuando pasamos por las calles, y eso nos satisface muchísimo, porque parte de la, de la satisfacción de un político, es cuando usted ve que el pueblo responde de esa manera, porque en eso, se lo digo realmente, no es solamente un simple saludo, se levanta la mano, sino que hay muchas veces, hay mucha sonrisa, un saludo que denota alegría, y muchos brincan, y saltan, bueno, que algo, ese tiene un significado, un significado de que, no lo dicen, pero, el gusto de verlo, o quizás, estamos con ustedes. Economista, quiero agradecerle por haber aceptado dialogar con nosotros, aquí en este espacio de entrevistas. Mucho gusto, Jaime Carla, un gusto muy grande, y un saludo, y un abrazo muy cordial a todos quienes nos han escuchado, y visto de esta mañana. Gracias al economista Nicolás Lapenti, candidato a la prefectura del Guayas, por la lista 4.